bienvenidos amiguitos bienvenidos a amar hardware antes que nada quiero decir gracias a los casi mil suscriptores que dentro de muy poquito vamos a hacer en el canal así que muchísimas gracias a todos ellos en el día de hoy te muestro el review de estos headset gamers los steel series arctic 7 bienvenidos te cuento las características principales primero tenés transmisión inalámbrica de 2,4 gbh esto le garantiza una muy baja latencia de transmisión 12 metros de rango desde el receptor hasta el auricular micrófono retráctil clear cast que son le garantiza un sonido súper transparente y que te limpia de ruidos ambientales certificación de disco y una batería que dura 24 horas de uso continuo dts 2.0 y el famoso chat mix dial estas son algunas de las características principales ahora te lo voy a mostrar bien en detalle en cuanto al diseño es el característico de steel series siempre son negros sobrios no hay cosas muy llamativas incluso la misma marca está en color negro brillante la banda metálica que une las dos copas es una pieza íntegramente de metal lo que le brinda a este modelo muchísima elasticidad y resistencia críticas pueden ser que al ser negro mate se quedan marcadas mucho las huellas y es muy difícil de limpiar el elástico está bastante bien otorga mucha comodidad al igual que su espuma viscoelástica y esta tela que tiene steel series que hace que no transpire la oreja y que sea mucho más fresco en largas jornadas de juego rápidamente te muestro que tiene cada copa acá tenemos el micrófono retráctil puerto micro usb para carga mini plug puerto usb para conectarlo con la pc o las play volumen botón de muteo y en la otra copa tenemos el dial para seleccionar el volumen del chat de voz o el juego y el botón de encendido y sincronización y también el indicador de batería que es verde amarillo o rojo según la carga si querés ver más detalles mirate el unboxing que dejo el link abajo y qué decir de la calidad del sonido que es lo fundamental realmente es un punto en el que estos auriculares se distinguen si la claridad de sonido que te brinda en los graves en los medios y en los agudos permite distinguir cada uno de los sonidos con mucha claridad la verdad que cada sonido se escucha por separado no es una masa de sonido que te invade en conjunto sino que puedes discernir cada sonido y la verdad que eso es un símbolo de calidad de estos auriculares tal vez para mi gusto el nivel de volumen general podría ser un poquitito más alto pero es lo suficientemente fuerte como para completar y dar una excelente experiencia de juego no te olvides que aparte todo el sonido es absolutamente customizable y lo puedes ecualizar a tu gusto con el software que trae el auricular así que básicamente puedes determinar el patrón o el perfil de sonido que más te agrade de acuerdo al juego que juegas y de acuerdo a tus preferencias ahora estoy grabando con el micrófono inalámbrico del artex 7 esto es una prueba de micrófono donde vas a escuchar el audio directo como lo estoy grabando en este momento con el audacity acá está el receptor sí y voy a moverme por diferentes lugares de la casa para que vean si la señal se corta o no yo no estoy escuchando no me estoy monitoreando así que me estoy yendo hacia otra habitación en este caso estoy a unos 45 metros ya se estoy transmitiendo con el micrófono inalámbrico del steel series arctic 7 si estoy ahora en una distancia aproximadamente unos 8 metros y hay bastantes paredes y puertas así que bien esta es la prueba del micrófono del steel series arctic 7 es enchufar con el cargador de mi teléfono de samsung el auricular a ver cuánto tiempo tarda en cargar la batería está completamente descargado como vieron en el vídeo dejé cargando la batería y al cabo de unas cinco horas aproximadamente estaba completamente a full la batería del auricular en el caso de la duración de la batería según la marca son 24 horas yo la verdad no contabilice exactamente 24 horas porque no me tome el tiempo con el reloj pero en mi experiencia a mí la batería me dura dos a tres días porque solamente de dos a tres días porque yo uso más de 10 horas diarias a veces a la mañana utilizo esto al mediodía para trabajar a la tarde tal vez para editarlo para grabar y a la noche para jugar lo que contabiliza un total de más de 10 horas diarias donde yo uso constantemente el auricular por lo tanto en mi experiencia personal utilizar headset inalámbricos por más que tengan 24 horas de batería de duración me implica que cada dos o tres días tenga que conectarla al usb o cada día a la noche antes de irme a dormir dejarla conectada a un puerto usb a mí me genera cierta incomodidad esta función aunque reconozco que el beneficio de no tener cable es inmenso para empezar la banda elástica que te apoya en la cabeza es tan suave que no incomoda para nada no tenés ninguna pieza rígida que apoye sobre la cabeza este es el secreto del diseño de los steel series las almohadillas viscoelásticas son tan suavecitas que la presión horizontal es nula el auricular está suavemente apoyado sobre la cabeza no se sale no tenés que mover la cabeza a lo bestia no sé hacerte un poco para que te salgan yo los uso con anteojos y son súper cómodos igual otra cosa que es fundamental no tener cables o sea esta libertad de moverte o de pararte y sentarte y no tener un cable que una el auricular con la consola o con la computadora le da la verdadera magia a esto si a veces inclusive me puede ir al baño y seguir hablando por disco desde el baño que está al lado de esta habitación en cuanto al alcance de los 12 metros hay que ser completamente sincero mi casa debe tener unos 8 9 10 metros de largo y si llega hasta otras habitaciones pero también depende mucho del tipo de paredes y puertas que tengas acá en sudamérica las construcciones con ladrillo macizo y honestamente cuando me alejo unos 7 8 metros ya la señal empieza a perder calidad en las habitaciones que están próximas a estas contiguas a esta habitación se escucha perfecto tanto el sonido como la transmisión de voz bueno ahora te voy a contar lo peor que le encontré estos auriculares ellos te dicen que con el transmisor inalámbrico que trae dos entradas mini plug puedes conectar por ejemplo parlantes como los que tengo yo a esta entrada mini plug y cuando no utilizas los headset que estén apagados suena por los parlantes por el otro por la entrada mini plug si te compras un cable mini plug mini plug que no viene incluido vos podrías conectar a través de este cablecito no sé un reproductor de mp3 un teléfono celular lo que quieras y meterle la señal por este puerto y escuchar con los auriculares hasta ahí todo genial y barro pero cuál es el problema fíjate no está bien diseñado esto y el cable no entra un mini plug y probé un montón de mini plugs no entran porque el agujerito que trae es muy chiquito que tuve que hacer con mis parlantes a la ficha agarrar un cúter y cortarle un poco el capuchón de plástico que trae el mini plug para que pudiera entrar un poco a la fuerza acá así que eso es un terrible error de diseño un grave error de diseño de la marca que te promete una función que no puede cumplir y como conclusiones final vamos a decir los aspectos positivos son un increíble diseño al estilo avian still series bien sobrio bien moderno minimalista con materiales de excelente calidad como la banda metálica que le da elasticidad y súper súper resistencia una calidad y una claridad en el sonido increíble la nitidez de los del sonido medio grave y agudo que se distingue cada uno hace que puedas disfrutar un montón los juegos tiene 7.1 envolvente a través del dts así que la verdad en ese sentido no se puede decir nada el micrófono está bastante bien tiene un buen rango y sobre todo la libertad de moverte libremente mantener una conversación seguir escuchando un juego o una película sin tener que estar al lado de la computadora o al lado de tu consola eso la verdad no tiene precio así que básicamente esas fueran las conclusiones es un muy buen producto muy recomendable a tener en cuenta la batería y el tema del mini plug eso es todo nos vemos en el próximo vídeo de mal hardware y si te gustó este vídeo dame like al vídeo comentarlo así que mis vídeos se vean más así puedo seguir haciendo más vídeos de mal hardware y sobre todo gracias a los casi mil suscriptores que tenemos hoy en día adiós y